Mucha atención que el Ministerio de Hacienda acaba de hacer una grave advertencia en torno al pago de las deudas del Gobierno Nacional. Laura Rojas, ¿qué fue lo que dijo el director de Crédito Público, José Roberto Acosta? Ana Milena, la advertencia de Acosta es porque el país en este momento no está en la capacidad de pagar sus obligaciones de deuda porque la comisión interparlamentaria en el Congreso no ha sesionado durante seis oportunidades para encontrar esos recursos en el exterior que básicamente son nuevos créditos, por eso el director habla de un estado de default que podría entrar en el país que básicamente es eso, que el país no cumpla con sus obligaciones y habla de unas serias consecuencias. La República de Colombia se encuentra en un alto riesgo de entrar en default, de no tener la capacidad de dólares para seguir honrando esos créditos con banca multilateral especialmente. Entonces yo creo que es un llamado de urgencia, una súplica que se hace desde la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional para que esa comisión de crédito público tan importante de ocho miembros, tres senadores y los demás representantes hagan cuórum, arranquemos con una primera sesión. Entre tanto, hace pocos minutos terminó la reunión entre los ponentes del presupuesto con el ministro de Hacienda donde están hablando sobre cómo poder construir esa ponencia, porque recordemos hasta el momento no se pusieron de acuerdo con el monto del presupuesto que el gobierno dice debe ser de 523 billones de pesos y mientras tanto los congresistas dicen que debería existir un equilibrio de las partidas para las entidades, el dinero de distribución para cada una de ellas. La composición del gasto, pues hay 175 proposiciones radicadas y la mayor parte de ellas dicen es que quieren que les pongan más recursos a las entidades. La pregunta del gobierno es ¿de dónde? Cuando usted propone colocar recursos a las entidades tiene que decirme de dónde van a salir. Y si estamos en la discusión del ingreso, con mayor razón. Algunos dicen, pues quítémosle a otras. La pregunta es, dígame, ¿con qué criterio yo le quito a unas y le pongo a otras? Hasta el 25 de septiembre tienen entonces en el Congreso y el ministro Bonilla, el gobierno nacional, para ponerse de acuerdo y entonces en primer debate se sepa cómo quedarían entonces las finanzas para el próximo año que hasta el momento están en esas reuniones con los ponentes y mañana se citó una nuevamente para ponerse de acuerdo de cuál sería esta ponencia.